Bueno, buenas tardes para todos. Para comenzar con estas nuevas actividades, la verdad que es un placer reiniciar lo que son las reuniones científicas, reuniones científicas que se hacían hace un tiempo a través de la coordinación y la organización de la Sociedad de Organización de Pediatría. Y bueno, luego después se habían discontinuado y bueno, hoy es un día muy importante para esto. No solamente porque nos reúne un tema de mucho interés, un tema de interés que, como vieron en la pantalla al inicio, nosotros estamos trabajando desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría en trabajar un poco más integrados y en cercanía. Hemos recorrido varios departamentos, servicios de pediatría, en los cuales los colegas de la región, como parado un ejemplo, colegas de Maldonado, Rocha, Cerro Largo, La Valleja, nos planteaban con mucho interés el tema que vamos a tratar hoy porque es un tema que lo ven y lo sufren también. Bien, entonces bueno, quería dar inicio a esta reunión científica en la cual el tema que vamos a tratar es peligros invisibles, intoxicación por monóxido de carbono en la infancia. Esta actividad la estamos organizando desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pero también lo que organiza la Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos, a lo cual también les agradezco muchísimo la participación y el compromiso para tratar este tema. Como conferencistas vamos a tener a la doctora María Noel Valdés, María Noel es pediatra, asistente del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, integrante del Comité Ejecutivo por Uruguay de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Iberoamérica, Italia y el Caribe, la CODAJIC. Y también nos va a acompañar como conferencista la doctora María Lucia Guti, la participación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que son la profesora doctora Patricia Dalorso, profesora de Emergencia Pediátrica, jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosero, integrante del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y también nos va a acompañar la profesora doctora Alba Negrín, directora de la Unidad Académica de Toxicología del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República, centro colaborador de OPS OMS en toxicología ambiental humana, presidente de la Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos. Como dije al inicio, para nosotros es fundamental este tema, porque además, como dije en primer lugar, los colegas de la región de Tanto Maldonado, La Valleja, Cerro Largo, nos plantearon como un problema importantísimo, este tema que vamos a hablar sobre la intoxicación por monóxido de carbono en la infancia, y también quiero adelantar que en breve, en la revista, hay varios autores, entre ellos la profesora Patricia Dalorso, que justamente hay una publicación en archivos de pediatría, para que bueno, en breve, lo podamos también apreciar. O sea que bueno, damos inicio a la reunión científica. Adelante, doctoras. Bueno, ¿arrancamos entonces? Sí. ¿Arrancamos entonces? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Mariana. Dale, bueno. Bueno, antes que nada agradecer, obviamente, la invitación. Yo vengo por partida doble, dado que pertenezco a las dos sociedades. Este, así que bueno, para mí es un gran placer, y esperemos, bueno, ser una ayuda como para empezar a poner en mesa, empezar, no, en realidad ya es un tema que se viene trabajando, pero bueno, siempre está bueno traerlo, está bueno volver a reverlo, recordar, hablarlo, y bueno, como una forma también de trabajar la prevención, ni que hablar, ¿no? Que es dentro de todo lo más importante. Este, para empezar, nosotros planteamos, bueno, la importancia del tema. No sé si, Ale, vos querés decir algo, querés arrancar? A ver, está. Bien. Nada, ¿por qué nos pareció importante este tema? Obviamente porque es una intoxicación que es frecuente, sobre todo en los periodos más fríos, como el invierno, por las características propias del tóxico, que es un tóxico que, como bien decíamos, no, es imperceptible. Entonces, eso hace que incluya un riesgo bastante importante dentro de la, para las intoxicaciones, ¿no? Este, también lo que hemos visto nosotros desde el Centro de Toxicología, que hay un aumento en frecuencia en los últimos años, este, que conlleva también, es una intoxicación que conlleva la importancia de ese diagnóstico rápido, obviamente como todo diagnóstico depende de poder cómo captarlo, ¿no? Dado que los síntomas de esta intoxicación son bastante inespecíficos, muchas veces llegar al diagnóstico oportuno no es tan rápido o tan fácil, ¿no? Digámoslo así. Y es importante, ¿por qué? Porque es una intoxicación que sí, puede dejar secuelas, inclusive irreversibles, ¿no? Sobre todo a nivel neurológico-cardiovascular. La importancia de que eso conciba también en la edad pediátrica, ¿no? En una edad que está en pleno neurodesarrollo. Y, obviamente, podemos plantear, no solo porque es importante un diagnóstico oportuno, lo más rápido posible, este, y bueno, dentro de esas cosas, obviamente porque tiene tratamientos específicos, que no son tratamientos complejos, que según la gravedad del mismo es la indicación propia, ¿no? Y que hoy en día también hay como nuevos, entre comillas, planteos terapéuticos, también según la gravedad y la disponibilidad que se tenga o que se tenga en el momento, ¿sí? Bien. Entonces, un poquito para empezar hablando, de hablar de esta intoxicación, nosotros nos vamos a referir a una, a un trabajo que se hizo desde nuestro, desde el CIAT, desde el Centro de Toxicología, que se hizo, se publicó en el 2021. Es un estudio, en realidad, de los casos, un estudio descriptivo, transversal, de los casos que hubieron en el año 17, ¿no? En el 2017. En realidad, nada, hablando desde la generalidad, tener en cuenta que esta intoxicación es una de las, es la primer causa de fallecimiento por intoxicación accidental o no intencional en el mundo entero, ¿sí? Nuestro país, en realidad, viene registrando más de 200 intoxicaciones anuales, y me atrevo a decir que en aumento, en claro aumento, con un promedio más o menos de 20 muertes anuales por esta causa. Obviamente, nosotros planteamos que es una intoxicación, como ya veníamos diciendo, que sea en los meses más fríos del año, es una intoxicación que hemos visto que la mayor frecuencia es entre mayo y julio. Cuando hablamos de niños en este trabajo, lo que se veía es que más o menos tenía un porcentaje de 33,9, 34%, los menores de 15 años, ¿no? Sería de 0 a 14 años con 11 meses, por un tema que es la edad que utilizamos a nivel pediátrico. Siguiendo con esto, la próxima... No sé si pasó... Ahí. Dentro de la edad, de nuestra edad pediátrica, lo que se ha visto es que la mayor cantidad se planteaba en la edad de escolares, ¿no? En mayores de 5 años. Dentro de la clínica, las manifestaciones clínicas, que luego vamos a ver un poco más específicos, lo que se veía es que los casos que llegaban eran, sobre todo, los graves, ¿no? Hay un gran porcentaje de leves, menor de moderados. Esto tiene una importancia para nosotros, en realidad, que no es que todos los casos, o la mayoría de los casos, claramente sean los graves. Tiene que ver mucho con esto que hablábamos, llegar al diagnóstico, poder evaluar que esto es una intoxicación, y hacer, bueno, la continuidad terapéutica correspondiente. Nosotros, lo que se plantea, incluso en este trabajo, es que existe, da la pauta, por lo menos, que hay un gran porcentaje de intoxicaciones que quedan en el subregistro. Intoxicaciones que, quizás, ni siquiera llegan a poder determinarse como tal. Por eso la importancia de esto que traemos, ¿no? Incluso dentro de nuestro país, lo que se ha visto es que había un promedio casi igual entre Montevideo y el interior, pero dentro del interior, y esto me trae a lo que comentaba en Turino recién, en esta casuística había una mayor cantidad dentro del interior, era de Maldonado, ¿no? Por motivos que ahora vamos a ver. ¿Seguimos un poquito más? Ahí está. Dentro de la distribución por edad de este estudio, que obviamente tiene hasta la edad adulta, el promedio, la media era de 29 años, ¿no? Pero con este rango que decíamos, que iba de 0 a 89 años, y lo que se ve es que, digamos, en los menores de 14 años, hay un promedio, como decíamos recién, de un 34% casi, ¿no? Dentro de esta casuística, que era de un total de 111. Se pasó a una posición óxido asociada al humo de incendio. En esta casuística, sobre todo es, que ahora como vamos a ver, de las fuentes, que no son de incendio. Entonces, frente a estos 111 casos, claramente, 37 eran de la edad pediátrica, ¿no? No es despreciable la cantidad. Pasamos. Dentro de las fuentes, como decíamos recién, lo que se vio, como por frecuencia, la mayor cantidad era calcalfona gas, y cuando se asocia a la edad media de la intoxicación por calefona gas, se encuentra 13 años, ¿no? Como la edad media. Y la severidad de esa intoxicación redunda en de 17 casos en 23, ¿no? Lo que en realidad se asocia justamente la fuente la fuente de calefona gas como una fuente generadora de altas concentraciones de monoxio que se encuentran donde se encuentran las intoxicaciones con casos de moderados a graves, ¿no? El resto de las fuentes están muy asociadas a la calefacción que obviamente tiene que ver con este periodo de frío que vemos, sobre todo estufa gas, braceros o quemadores precarios que llevan hacia adentro de los domicilios. Las garrafas de 3 kilos con accesorios serían las garrafas de 3 kilos con pantalla, esas pantallas, y la cocina gas, que no solo se utiliza a modo de cocción para alimentos donde puede haber producción de monoxio, sino que también en muchos domicilios es una fuente para la calefacción, ¿no? Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Seguimos. Bien. Entonces, dentro de esta casuística que nosotros que plantearon no encontraron diferencias entre edades y sexo, la fuente de combustión como ya veníamos viendo en estos últimos años se ve muy frecuente con estos calefones a gas, seguida por estufas y por braceros. En otros países, obviamente, hay otras fuentes de calor, digamos, de modo de estufas a leña, también por gas natural y, por último, los calefones. Ya hablamos de la severidad de los casos frente a los calefones a gas y lo que se vio como otro factor que también podría ser un problema diagnóstico para las intoxicaciones era cuando, dentro de estos meses de invierno, de estos meses de frío, la temperatura aparecía por debajo de los 10 grados. Eso era como un pronóstico de mayor frecuencia de las intoxicaciones. Seguimos. Bien, entonces, hasta ahora planteamos algunos números, digamos, de la epidemiología según publicaciones desde el SIAT, ¿no? Pero nosotros nos preguntábamos qué pasaba en la edad pediátrica y qué pasaba, qué venía pasando en este año, ¿no? de enero a julio, ¿no? Como para cerrar un mes. Lo que hemos visto es que hasta julio nosotros teníamos un promedio, tenemos un promedio de 225 casos de intoxicaciones por monoxio. Estas intoxicaciones igualmente incluyen las de humo incendio, ¿no? Y lo que vimos del total de la edad pediátrica en menores de 15 años era que de estos 225 había 58 casos. que serían más o menos un 25% aprox, ¿no? De las intoxicaciones totales. Entonces, seguimos viendo que dentro de los meses, que dentro de los meses, vuelvo a decir, desde enero hasta julio incluido, vemos que la mayor proporción de casos apareció en abril, mayo y junio, que han sido meses muy fríos, que además dentro de los totales como vemos en esta gráfica, se observa la proporción de niños, ¿no? Y que siempre aporta más o menos un cuarto o un poco más del total de los casos, ¿no? También distribuidos por los meses. ¿Qué pasa en los meses que no son fríos? Bueno, ahí es donde entran más casos por otras fuentes como ser o calefacción, perdón, como en las los termotanques a gas, digamos, y el humo incendio. A ver, pasamos esta. Ahí. Entonces, en este año, cuando nosotros nos fuimos a fijar las fuentes, vuelve a encontrarse que hay un porcentaje amplio de exposición a calefono a gas, ¿no? Casi un 50% de los casos en edad pediátrica que tenemos en estos primeros meses del año fueron a calefacción a gas, a calefono a gas, perdón, a calefono a gas. Después vemos cómo sigue siendo el resto también en frecuencia los métodos de calefacción como braceros, quemadores precarios, las garrafas de 3 kilos, las pantallas por lo general, no menor y no despreciable, frente a las intoxicaciones. Cuando nosotros las planteamos en el Poisoning Severity Score, que es la forma que nosotros tenemos de calcular la gravedad de las intoxicaciones, vemos que dentro de ellas la más frecuente fueron intoxicaciones leve o moderada, seguida por la, perdón, leve, seguida por la moderada y por último de causa grave o severa. Y en pacientes asintomáticos también hay una proporción más o menos de 8 como ven ahí, que ahí tiene que ver con las características de esta intoxicación que ahora vamos a ver un poco más, donde muchas veces se generan al ser colectivas, o sea, de un núcleo de dos o más personas en un hogar, obviamente se estudia al resto de los pacientes aunque estén asintomáticos y se ha visto que tienen muchas veces presentan valores de carboxiomoglobina altos. ¿Seguimos? Bien. Dentro de la clínica que presentaron estos pacientes vimos que sigue siendo la mayor frecuencia la presentación con cefaleas que tienen sus características que son bastante inespecíficas también. La otra presentación es el síncope de la pérdida de conocimiento de breve duración seguido por las náuseas y vómitos toda la sintomatología digestiva. Estas, digamos, tres, cuatro causas de mayor frecuencia se mantienen en toda la casuística. De hecho, la casuística de este estudio del año 21 también por frecuencia la cefalea era el síntoma más frecuente. Lo que ayuda como a tener en cuenta frente a esta sintomatología en específica. Seguimos un poquito más. De estos pacientes, perdón, lo que vimos es que 31 de estos 57 pacientes recibieron cámara hiperbárica. O sea que tenían una clínica de una clínica de severidad, de gravedad por por lo que se indicó esa ese tratamiento y el OAF o la oxigenoterapia de alto flujo se llevó a realizar en ocho pacientes. Tenemos que decir que se indicó en algunos más pero seguramente por un tema de disponibilidad ocho pacientes recibieron de forma efectiva además el OAF y luego la cámara hiperbárica. De eso luego vamos a hablar cuando hablemos de tratamientos. Pero es importante porque más de la mitad de estos pacientes recibieron tratamiento específico con cámara hiperbárica. Seguimos. Un poco más de esto que decíamos es un gas que es imperceptible por los sentidos. Incluso como un indicio de que hay una exposición a él. Obviamente es inflamable y funde muy rápido en el medio ambiente y ocupa todos los espacios. Resulta de lo que se llama la combustión incompleta de combustibles orgánicos. La combustión incompleta para nosotros y bueno para nosotros no para todos la combustión cuando hablamos de combustión incompleta estamos hablando de que se produce frente a esa combustión más monóxido que dióxido de carbono y eso tiene que ver con la disponibilidad que hay en el ambiente de oxígeno que el oxígeno es la sustancia combustible con la que se mezcla y se produce esa combustión. Entonces cuando uno piensa en el escenario o cómo se produce tiene que ver con esta característica. lugares pequeños o lugares encerrados con poca ventilación muchas veces y que tiene que ver también con estos meses de invierno que la gente se encierra entendible incluso pero también tiene que ver con los equipos muchas veces que lo producen. Hablamos que hoy en día la intoxicación por calefona gas es la más frecuente que estamos teniendo que son importantes y muchas veces dentro de los aparatos esa producción o esa formación de monóxido tiene que ver con el aparato mismo la obstrucción la suciedad el exterior del mismo las chimeneas obstruidas que no son adecuadamente mantenidas o esto que decíamos ambientes pequeños que hay poco intercambio poco oxígeno entonces eso ayuda en este gas que obviamente rápidamente difunde a todo el lugar el espacio a que se acumule este monóxido y el riesgo a la intoxicación seguimos un poco más ¿Es María Noel? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, yo te estoy preguntando si sigo Sí, sí, sí seguimos En cuanto a los escenarios en realidad los escenarios a que podemos sospechar esta intoxicación ocurre mayormente en espacios internos principalmente sea dentro del hogar es un es un gas que necesita estar bastante a alta concentración confinado en algún lugar cerrado para llegar a dar la intoxicación y en su mayoría son accidentales y colectivas eso es importante saberlo porque siempre y eso lo vamos a ver de que siempre que hay un intoxicado hay que ver si hay más personas involucradas y saber también que esas personas que están involucradas no siempre van a tener exactamente la misma severidad y vamos a ver por varias razones primero por el paciente que está involucrado que tiene características diferenciales en los niños y por otro lado también es que no todos estamos expuestos exactamente en el mismo lugar a la misma concentración algunos incluso entran y salen de los habitáculos de las habitaciones y eso genera también que la concentración que reciban sea diferente el escenario de la intoxicación asociado al califón a gas es el de mayor riesgo como decía María Noel y probablemente se alcance concentraciones muy grandes muy rápidas porque son espacios bastante confinados cerrados sobre todo como decía María Noel cuando hace frío se cierran más aún las habitaciones y los baños son ambientes pequeños y entonces al tener pobre ventilación y estar muy cerrado con una alta concentración de generación de monóxido hace que sean los escenarios de peores casos de intoxicación en cuanto a los niños lo importante es de que tienen varias vulnerabilidades en este tipo de intoxicación en muchas más pero en esta también que es que responden al cuidado de un adulto de que tienen la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca muchísimo más elevada en relación a un adulto y que el sistema nervioso también está inmaduro y entonces las afectaciones a nivel del sistema nervioso inciden de manera diferente después por otro lado la identificación del episodio lo que se hace generalmente se da por vía colectiva cuando afecta a un niño entonces muchas veces nos preguntamos y eso salió del estudio también que realizaron que mostraba María Noel es de que los escenarios muestran al niño dentro de un colectivo pero casos aislados de niños seguramente hay que no están siendo detectados esto es importante porque justamente se plantea en esto del infradiagnóstico de que muchas veces se llevó al diagnóstico de los niños por los casos colectivos y no en sí mismo por casos aislados de los niños por eso es importante tenerlo en cuenta existen obviamente fuentes exógenas endógenas de monóxio estas fuentes que estamos hablando son fuentes exógenas los equipamientos que generan esos procesos de combustión donde en realidad la mayor causa de las intoxicaciones por monóxio tiene que ver con esos equipos que son utilizados de forma incorrecta sea porque se instalaron de forma incorrecta porque no tienen mantenimiento o lo que se ha visto muchas veces es que colocan los aparatos que deberían ir en espacios abiertos los colocan justamente en esos espacios pequeños confinados como los baños cuando hablamos de calefones a gas entonces es importante justamente eso también hay otras fuentes que quizás en Uruguay es un poco más despreciable la frecuencia que tiene que ver con esos motores portátiles o la producción que hacen de esos generadores de energía a combustibles que de eso pueden generar fugas de monóxio hacia el interior por ejemplo también en los vehículos que producen monóxio cuando están en mal estado con mal mantenimiento muchas veces ese monóxio puede difundir hacia dentro de las cabinas de los autos así como los generadores de energía pueden difundir hacia dentro de los domicilios cuando se utilizan con ese sentido ¿sí? no sé si ¿sí? ahí está en este estudio que hablamos bueno en realidad no escapa eso dentro de lo que se vieron de fuentes de monóxio se vio que los calefones a gas fueron los que tuvieron mayor frecuencia que se correlaciona con esto que veníamos planteando de este año por ejemplo y seguido por las estufas a gas y los sistemas de brasero y quemadores precarios así como otros sistemas de calefacción que también tienen una frecuencia bastante alta como las garrafas como las cocinas ¿sí? no sé si seguimos bien y dentro de la producción endógena que en realidad tiene que ver con el catabolismo del emo en realidad de la producción endógena se plantea que no es no genera no consume una fisiopatología cuando es endógena ¿qué pasa con el monóxido? que el monóxido obviamente se une primero que nada la hemoglobina la hemoglobina tiene una una afinidad mucho mayor de 200 a 250 veces por el monóxido que por el oxígeno pero también se une a otras proteínas como el emo que tiene que ver con las catalasas con las peroxidas y eso también genera lesión y bueno y otra cantidad como dice por ahí de monóxido proviene de procesos de peroxidación lipida que también es otra forma de lesión de esta intoxicación que vamos a ver ahora ¿sí? Importante saber que eso de estos de esta producción interna que es una producción interna fisiológica en este caso y que puede darse de forma natural por eso todos tenemos una pequeña proporción de monóxido de carboxiomoglobina en el en el organismo que es normal dado a estos procesos pero cuando se elevan como dice María Noel por un efecto tóxico por altas concentraciones es que empiezan a producir y ya pasar a lesiones bien entonces como veníamos hablando del mecanismo de acción hablamos este gas genera una asfixia celular ¿sí? es una asfixia de origen químico que se produce por varios mecanismos uno de los mecanismos es por unión con la hemoglobina y como decíamos recién unión a otras globinas como la mioglobina ¿sí? lo que hace acá es genera un efecto Haldén que lo que hace es digamos corre ¿no? desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda ese es el efecto Haldén lo que hace básicamente es disminuirse la afinidad por el oxígeno al aumentar al tener una gran afinidad en la hemoglobina por el monoxio entonces eso es lo que genera el estado hipóxico ¿no? también otra forma no menor es por inhibición de la citocroma C oxidazas mitocondrales y la citocroma P450 eso lo que hace es inhibe su 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 acción y aumenta la liberación del óxido nítrico obviamente cuando planteamos que hay un aumento del óxido nítrico genera mayor daño endotelial genera formaciones por ejemplo de agregados plaquetarios adherencias neutróleos entonces eso trabaja en la microvasculatura además cardíaca y neurológica sobre todo que es donde vemos la mayor sintomatología ¿no? entonces esta hipoxia va generando además ese estrés oxidativo y un proceso inflamatorio generalizado es importante tener en cuenta que el monóxido traspasa todas las barreras incluida la placentaria y que tiene mayor afinidad obviamente la hemoglobina fetal que la hemoglobina de la hemoglobina A1 ¿no? del adulto entonces eso va generando mayor situación de hipoxia ¿no? no menor dentro de ese mecanismo de acción lo que explicaría incluso pasamos a la siguiente que hay un cuadrito ¿no me equivoco? todos estos mecanismos que estamos diciendo ¿no? la unión a hemoglobina esa toxicidad directa celular que hay la unión a la hemoglobina que genera en la hemoglobina tiene una afinidad mayor a 60 ¿no? es una afinidad bastante alta lo que genera también la sintomatología cardiovascular entonces y ese aumento del oxido nítico con esa vasodilatación que también explica la clínica de la hipotensión y el síncope que produce va generando un aumento de esos radicales libres hay activación de enzimas que conlleva todo ese proceso a un daño celular ¿no? por radicales libres así como la asociación de la hipoxia y la isquemia y por final una de las cosas que vemos que tiene que ver con las secuelas con lo secular de esta intoxicación es la peroxidación lipídica que hablábamos que genera secuelas neurológicas tardías también que están asociadas entonces los mecanismos de toxicidad son múltiples y llevan todos a una afectación ¿no? por hipoxia no sé si algo más digo que tiene que ver con la sintomatología con la clínica presentación como para poder asociarlo entonces igualmente siempre es importante tener en cuenta que frente a las intoxicaciones las manifestaciones clínicas dependen de muchas cosas ¿no? dependen del tipo de exposición como veníamos hablando del tipo de artefacto que tiene que ver con los lugares la concentración de monóxido en el aire que obviamente es muy difícil muchas veces de estimar ¿no? hay países que cuando se realiza la asistencia inicial el 9-11 puede incluso muchas veces van y pueden medir el monóxido en el ambiente la realidad es que también eso no conllevaría o muchas veces cuando no se identifica se ve una intoxicación o hay una alta sospecha de la misma este mismo bombero puede ir y medirlo ¿no? igualmente hasta esa medición quizás muchas veces se ve empañada por esto que decíamos muchas veces se abren los lugares van cambiando se ventilan parcialmente y ya la concentración cambia pero es importante tener en cuenta que la manifestación clínica depende no solo del tipo de exposición sino de la concentración de monóxido lo que da a entender que en un lugar cerrado con una alta cantidad de monóxido la manifestación clínica va a ser de gravedad o mayor riesgo de gravedad el tiempo que la persona se expone a ese tóxico que como decíamos hoy muchas veces y en este caso es imperceptible la actividad física obviamente la persona así como decíamos que los niños tienen una frecuencia respiratoria cardíaca mayor el movimiento el ejercicio obviamente genera una mayor frecuencia respiratoria y eso hace una mayor exposición del tóxico y las características propias del paciente como ya decíamos en este caso la edad pediatrica o algún factor de riesgo que pueda tener como alguna patología cardíaca alguna malformación eso también influye en las manifestaciones clínicas nosotros según la clínica muchas veces lo podemos asociar a leve moderado o grave en líneas generales es importante como decíamos hoy la cefalea que está ahí planteado como dentro de la clínica leve aparece cuando hay valores se calcula más o menos de carboxiomoglobina entre 10 más o menos de 10% lo que eso ya da un valor importante de intoxicación y como depende mucho de de cada paciente muchas veces la sintomatología puede ser relativa pero es importante tener en cuenta esto la cefalea como elemento de manifestación leve ya conlleva muchas veces una carboxiomoglobina de 10% que es bastante que marca también el tratamiento acerí bien lo mismo que toda la sintomatología gastrointestinal entraría dentro de la intoxicación leve y por consiguiente la moderada conlleva el síncope que es la otra manifestación clínica más frecuente que nosotros vemos y como grave obviamente podemos hablar de convulsiones de coma así como alteraciones a nivel cardiovascular como arritmias que las arritmias están muy asociadas con esto que hablábamos la afectación en la respiración la fosforilación oxidativa afecta muchas veces también la contractilidad un estado hiperadrenérgico a nivel cardíaco entonces los trastornos que generan muchas veces son las arritmias incluso por afectación directa a nivel miocárdico no sé si querés seguir vale va a seguir la próxima si querés arranco yo a ver si no queda un poquito otro y bueno los síntomas como decíamos es dentro de la casuística a comparación con lo que nosotros vimos de la sintomatología que también vemos en los pacientes de este año sigue siendo la misma en cuanto a frecuencia cefaleas y el síncope son las más frecuentes por lejos así como la gastrointestinal y es importante como decíamos recién que cuando se plantea que la cefalea ya está presente estamos hablando por lo general de niveles de carboxymoglobina del 10% por lo que esto es bastante clave es un síntoma bastante clave en este diagnóstico de intoxicación temprano y tener en cuenta que la exposición a mayor dosis durante mayor tiempo obviamente va en detrimento a los síntomas neurológicos por mayor lesión ¿sí? que es donde pueden aparecer elementos como ataques a vértigos debilidad esto también y convulsiones esto también se ve mucho en niños y hay que tener en cuenta que en niños que hablamos cuando hay una intoxicación diagnosticada aguda muchas veces puede haber y por eso es importante la anamnesis reinterrogar y volver a preguntar muchas veces pueden empezar a aparecer elementos de intoxicación crónica o de intoxicaciones agudas reiteradas esto abre como ese abanico que no es menor ¿sí? y muchas veces esta pérdida de conciencia corta que revierte rápidamente tiene que ver también con esto que muchas veces vemos que se retira el paciente del lugar entonces eso hace que sea corta esa pérdida de conocimiento pero obviamente como hablamos de exposición si eso no sucediera podría ser obviamente la tendencia a aumentar la lesión ¿sí? y la gravedad del cuadro entonces es importante tener en cuenta que muchas veces son síntomas que revierten pero habló de una intoxicación grave o habla de una exposición posiblemente grave que mejoró porque empezó al sacarlo de la fuente de monóxido ya empieza a lavarse digamos así y por eso puede haber una reversión pero esa pérdida de conciencia para nosotros es un valor predictivo de complicaciones o posibles secuelas que puedan haber más adelante seguimos bien entonces bueno seguimos más con el diagnóstico el diagnóstico lo que se basa principalmente en la alta sospecha porque como decíamos y referimos varias veces los síntomas no le no son apropiados no solo de esta intoxicación sino que comparte con otras patologías la signosintomatología entonces basados en la evaluación clínica en los síntomas y en la historia de exposición y en el escenario como referíamos es como podemos llegar a sospechar esta intoxicación para luego pedir el examen confirmatorio que es la gasometría y en ella medir la carboxiomoglobina entonces la concentración el porcentaje de carboxiomoglobina es el que nos va a confirmar esta intoxicación no siempre está disponible no siempre está disponible al momento de tener en contacto con el paciente por eso es importante saber y estar atentos a cuando son meses fríos cuando la temperatura es muy baja y estar atentos a este fallo neurodigestivo que muchas veces decía la profesora que también esta clínica neurodigestiva que se caracteriza en esta intoxicación la exposición aguda debe considerarse un indicador de exposición crónico repetida y eso pasa muchas veces porque en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico de intoxicación aguda muchas veces cuando rehacemos la historia y preguntamos un poco más atrás si existían síntomas leves síntomas moderados a la hora de en episodios previos los pacientes muchas veces lo refieren y en realidad eso significa de que el que motivó la consulta no es el único episodio de intoxicación que tuvieron los pacientes y en niños el diagnóstico de casos individuales puede pasar desapercibido y es lo que hablábamos justamente porque se ha visto que los casos de pediátricos se ven más o se diagnostican más cuando hay una intoxicación colectiva pero cuando son casos individuales se han visto pocos casos en los estudios que se han realizado y los diagnósticos diferenciales tienen que ver desde los otros trastornos digestivos otras patologías digestivas frecuentes que pueden dar náuseas vómitos que pueden dar malestar y a nivel neurológico muchas veces como es una pérdida de conciencia fugaz a veces que presentan los pacientes o cefaleas entonces el diagnóstico positivo y diferenciarlo de otras patologías que presentan los niños genera dificultad por eso es importante tener la alta sospecha y buscar si hay una fuente de exposición por ejemplo perdón que se corte un segundito Ale esto es importante porque en pediatría estos cuadros perfectamente podrían pasar o como un cuadro viral impregnación viral eventualmente o podrían pasar por una gastroenterocolitis ¿no? entonces es bien importante ese diferencial que dice Alejandra que a veces son de patologías bastante frecuentes y banales y hay una alta posibilidad de que pueda en ese diferencial pueda perderse el diagnóstico nada pero eso bien y en cuanto a la paraclínica que se pide principalmente tiene que ver con algunos predictores de severidad como puede ser en la gastroentería que además que para confirmar el diagnóstico de la carboxymoglobina al nivel del lactato puede ser un predictor de severidad y a nivel de medir o valorar las repercusiones que pueda llegar a tener principalmente a nivel cardiovascular y a nivel neurológico y es por eso que se pide el electrocardiograma las enzimas la cpk la fracción mb de la cpk y a nivel de imagen se pide lo que es la de elecciones la resonancia magnética de cráneo de no contar con ella se pide la tomografía esto tiene que ver sobre todo para ver si hay repercusión de elementos de hipoxia a nivel de los núcleos de las zonas más vulnerables del cerebro a la hipoxia como son los núcleos grises de la base y a veces también hay algunas se ven algunas imágenes a nivel de la sustancia blanca a diferencia con otros cuadros estos que podemos llegar a ver estas imágenes que podemos llegar a ver secundarias a la hipoxia por monóxido de carbono en general se ven de forma bilateral y no desde un sector que comprometa algún vaso sanguño como en otras patologías bien y después los factores que se relacionan con la intoxicación moderada grave como dijimos es el lactato se han visto como efectos propiamente si tenemos aumentado el lactato o aumentada la troponina son factores por sí solos que predicen la severidad el tratamiento en toxicología se divide en la decontaminación en la estabilización del paciente como todo paciente que ingresa a la emergencia si hay antídoto o no que se puede administrar de forma precoz el tratamiento de soporte y sostén y averiguar si hay más involucrados en este caso porque como dijimos es una intoxicación que característicamente es colectiva en cuanto a la decontaminación en este paciente se realiza desde el momento que se lo quita de la habitación o del lugar del ambiente donde está la fuente de monóxido de carbono entonces ahí ya comienza entre que se retira del tóxico y que comienza a recibir el antídoto que es el oxígeno eso es lo primero que hay que hacer en estos pacientes el retiro del paciente y muchas veces lo que nosotros también recomendamos es de que el retiro del paciente que no sea un peligro para la segunda víctima a veces pasa que los el profesional de la salud o los profesionales de la salud retirando pacientes en lugares confinados con alta concentración de monóxido de carbono pueden llegar a ser las siguientes víctimas en esta intoxicación la siguiente que se realiza es ventilar el área retirar la persona y comenzar con el tratamiento de estabilización inicial y ahí principalmente la clásica ABCD que es la evaluación de la vía aérea tener una buena oxigenoterapia valorar independientemente de lo que es la oximetría de pulso porque la oximetría de pulso no nos va a medir la intoxicación ya que porque hablamos que es una afición de químicos y se une hemoglobina y después la circulación un buen acceso venoso para la administración de fluidos los pacientes que tienen deterioro grave del estado mental en coma y que no tienen suficiente esfuerzo respiratorio van a requerir de inicio la intubación de orotraqueal y la ventilación mecánica con oxígeno al 100% todo esto es la evaluación inicial pero desde el inicio desde la decontaminación nosotros ya estamos dando el antídoto que es el oxígeno para esta intoxicación entonces el oxígeno puede ser desde normovárico a hipervárico eso lo vamos a ver primero por un lado el normovárico en condiciones anormales ya sacándolo del ambiente ya puede disociar la carboxiomoglobina con una vida de medio de 240-320 minutos aproximadamente es lo que se midió entonces eso ya permite que comience a aumentar los niveles de oxígeno y a disociarse un poco más el monóxido de la hemoglobina lo que se recomienda una vez que el paciente toma contacto con los profesionales de la salud es comenzar con el oxígeno con fracción de inspiración a uno y eso se realiza o máscara de flujo libre o con otras con otras con otros tratamientos como puede ser el oxígeno de alto flujo que ahora vamos a ver la administración de oxígeno al 100% a través de la máscara reduce la la disociación de la de la carboxiomoglobina en 75 a 90 minutos cuando la ponemos a 15 litros minutos y el oxígeno de alto flujo que es algo que realmente eh ha empezado y ha aumentado la la indicación principalmente después de la epidemia del COVID que cuando se ha tenido mayor disponibilidad del de esta de esta herramienta terapéutica ha sido principalmente la indicación en casos moderados a severos con las dosis que ya ya están descritas ahí para neonatos y para niños con unos con el tiempo de aproximadamente de una hora lo importante de esto es de que eh retira rápidamente desciende la 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 disociación de la carboxiomoglobina pero no va a prevenir o al menos todavía no está demostrado que prevenga los efectos neurológicos tardíos que pueda llegar a presentar por eso es importante al inicio del tratamiento si contamos con OAF eh colocarlo rápidamente con OAF pero luego si es una intoxicación moderada severa debe recibir además el oxígeno hiperbárico eso es importante saberlo porque una un tratamiento no es no excluye al otro y en cuanto al oxígeno hiperbárico que es el que se utiliza sobre todo en las intoxicaciones moderadas a severas tiene que ver sobre todo cuando se se administra oxígeno a mayor presiones de atmósfera principalmente las recomendadas y la que ha demostrado ser de efectiva son de 2,4 a 3 atmósferas y eso reduce francamente la carboxiomoglobina entonces tiene varios beneficios como aumenta la eliminación de la carboxiomoglobina aumenta la cantidad de oxígeno disuelto disponible para la célula que está en estado de hipoxia mejora la oxigenación tisular de esa manera también e inhibe además el estrés oxidativo de los neutrófilos y eso tiene que ver con el otro efecto que tiene no solo el de hipoxia que tiene el monóxido sino también el mecanismo inflamatorio que tiene de lesión entonces se recomienda además para la para la administración o no de este oxígeno hiperbárico siempre los artículos lo que recomiendan es que se consulte a un centro de toxicología un toxicólogo la especialista en toxicología para realizar estos tratamientos específicos la evidencia que respalda el uso de oxígeno hiperbárico principalmente se basa en ensayos con limitaciones significativas y estudios observacionales y eso tiene que ver porque hace años se viene viendo de que si bien se han visto todos estos beneficios en el oxígeno hiperbárico a veces es difícil agrupar toda la evidencia para que sea con una recomendación bastante fuerte entonces porque en los estudios a veces algunos reciben en los estudios donde se hace la revisión general pueden llegar a tener pueden llegar a tener casos que reciben oxígeno hiperbárico pero a diferentes instancias a diferentes oportunidades y por otro lado también la clínica o el tipo de población que presenta la intoxicación también puede variar en ese sentido entonces es difícil compaginar todo para dar una recomendación fuerte de todas formas por todos estos efectos que tiene positivos en la intoxicación por monóxido de carbono es la que se sigue recomendando y el SEAT sigue recomendando las intoxicaciones moderadas a severas y se ha asociado también además el tratamiento con oxígeno hiperbárico fue asociado con la disminución de la mortalidad después de la intoxicación por monóxido de carbono todo eso sí fue demostrado pero para hacer una recomendación fuerte ha sido difícil por las características heterogéneas de los estudios entonces las indicaciones van a ser principalmente que el paciente tiene que estar estable porque para entrar a la cámara hiperbárica tiene que estar estable pero que te presenten por la intoxicación pérdida de conocimiento convulsión déficit focal neurológico o afectación cardiovascular como puede ser principalmente las arritmias o la afección miocardia la carboxiomoglobina cuando está mayor de 10 en niños menores de un año y embarazadas o mayor de 20 en mayores de un año y adultos esto y el lactato mayor a 7,25 menor a 7,25 de forma resistente esto se ha visto también tienen alguna variación en algunos estudios algunos le dan otros valores pero estos son los que ha consensado el CIAT de acuerdo al estudio que ha hecho de los diferentes los diferentes artículos o la diferente evidencia que está disponible y después otro factor para el tratamiento con oxígeno hiperbárico es niveles de carboxiomoglobina de 10% superiores incluso si los síntomas no mejoran a pesar de 6 horas de tratamiento con oxígeno a fracción de inspiración de 1 oxígeno normobárico entonces si esto sigue a pesar de eso sigue con la sintomatología también puede ser una indicación de tratamiento con oxígeno hiperbárico la oportunidad es en las primeras 24 horas y tiene una mayor efectividad en las primeras 6 horas pos exposición pero se puede plantear incluso en las primeras 24 horas luego de la exposición y el gran beneficio como bien decíamos aumenta la eliminación del monóxido pero además previene lo que es el síndrome neuropsiquiátrico tardío o neurológico tardío se lo dice en las dos formas las características que tiene el oxígeno hiperbárico en niños que hay que tener en cuenta es que a veces puede ser difícil la regulación de la presión a nivel del 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 tímpano o sea la regulación de presión en el tímpano en el oído puede llevar a dificultad y eso puede llevar a que tenga alguna alteración timpánica o que pueda llegar a realizarse alguna maniobra alguna terapéutica para ese para recibir el oxígeno hiperbárico puede ser útil permitir que algún miembro de la familia lo acompañe porque si es una situación está en una cabina cerrada entonces eso puede llegar a generar miedo al niño muchas veces lo que hemos visto en el Pereira que han hecho muchas veces y en otros asistencias lo han acompañado los familiares que a su vez también han sido intoxicados por monóxido entonces es un beneficio doble en ese caso bueno otra cosa que hay que tener en cuenta es que los niños pueden haber riesgo de hipotermia tienen que estar adecuadamente abrigados para que no no descienda la temperatura a un nivel peligroso hay que tener a cuenta las anomalías congénitas y sobre todo lo que tiene que ver con la probabilidad de que el aumento de la presión genera algún tipo de neumotoras como algunas afectaciones respiratorias como que condenan por ejemplo algún tipo de enfisema después lo otro que puede hay que tener en cuenta en cuanto a las anomalías congénitas son las lesiones cardíacas dependientes del conducto que eso también puede llegar a alterar lo que es el pasaje en el conducto precipitar el cierre del conducto y eso puede ser una complicación en el tratamiento del oxígeno hiperbárico y en embarazadas como dijimos se usa cuando la carboxia hemoglobina es mayor a 10% y tenemos en las embarazadas hay una dificultad que es el menor margen de tratamiento hay una mayor afinidad como decía María Noel y una vida media más larga del monóxido unido a la hemoglobina fetal entonces eso es importante en los niñitos en las mujeres embarazadas la incapacidad de aumentar sustancialmente la perfusión en la placenta entonces no hay forma de que ese estado de hipoxia se aumente de manera significativa cuando el feto requiera más oxígeno y los efectos directos de la epoxemia y la acidosis en el feto que pueden llegar a ser de manera relevante en esa etapa evolutiva del niño y la la exposición al oxígeno hiperbárico no parece afectar negativamente al feto pero la experiencia publicada es limitada entonces los casos de embarazada en general se revisan caso a caso y se van evaluando porque si bien no hay no se ha demostrado lesión tampoco hay mucha evidencia para llegar a tener un sustento fuerte en su recomendación y el pronóstico tiene que ver los factores de mal pronóstico tienen que ver sobre todo con para el síndrome neuropsiquiátrico o neurológico tardíaco el glasgo disminuido la leucocitosis o mayor concentración y duración de la exposición a monóxido el lactato aumentado el lactato aumentado y para el daño miocárdico principalmente se han visto la troponina T y la hipotensión con el glasgo disminuido para esas cosas se ha visto que son predictores de peor pronóstico para esta intoxicación y bueno en cuanto a los efectos tardíos secuelares tienen que ver principalmente con lo que es los efectos a nivel inflamatorio de la peroxidación pídica como comentaba María Noel y eso se ven a las semanas después de la de la intoxicación principalmente luego de las tres seis semanas primer mes segundo mes aproximadamente y tienen que ver principalmente con lo que son síntomas neurológicos como son y neuropsiquiátricos se llaman por eso se llama también un síndrome neuropsiquiátrico que es la pérdida de concentración de memoria alteraciones del carácter puede haber depresión puede haber alteraciones del sueño alteraciones auditivas alteraciones visuales y eso hay que hay que hacerle un seguimiento que muchas veces hacemos en Policlínica de Toxicología del Pereira hacemos el seguimiento luego de las intoxicaciones por monóxido de carbono porque esos efectos no lo vamos a ver con el paciente internado en agudo pero sí muchas veces lo vemos en la evolución también lo que se recomienda para valorar estos efectos es una consulta posterior del paciente con el neuropediatra justamente para valorar si estos efectos neurológicos tardíos pueden llegar a aparecer muchas veces pueden ser reversibles otras veces y bueno y lo que hablamos un poco de la intoxicación crónica tiene que ver también con que primero son cuadros capaz no tan característicos como las intoxicaciones agudas no tan floridos pero sí tienen que ver con que muchas veces son parte del tiempo previo de la intoxicación aguda que motivó la consulta y eso hay que estar atentos porque son pacientes que pueden llegar a tener un cuadro de afectación neurológica o cardiovascular que tenga que ver más con esta exposición crónica y no con el cuadro agudo que motivó la consulta y esto es un poco la que lo podemos difundir como un flyer que sacó el centro de toxicología ACE y la y la unidad pediátrica ambiental y el hospital de clínicas que tiene que ver con que sea un pantallazo rápido de que cuáles son las fuentes qué síntomas pueden estar presentes y las recomendaciones frente a una sospecha de intoxicación así como de prevención y a tener en cuenta siempre que la prevención tiene que ver con el nivel de oxígeno que haya en el ambiente siempre y cuando los calefones a gas que son los que han tenido mayor problema en este último tiempo estén correctamente instalados fuera del baño así como en las habitaciones donde se se tiene un método de calefacción o combustión tengan alguna entrada de aire para tener alguna entrada de oxígeno al al ambiente y ahora queríamos compartir unos no sé si tenemos unos minutos si tenemos unos minutos disponibilidad disposición de esos minutos para discutir unos casos clínicos con que tenemos a las expertas la profesora Negrín y Dalorzo no sé si a mí me parece que se podría hacer y hacerla participar también a nuestra panel estos temas y otros puntos críticos que nos quieran destacar puntos críticos desde la experiencia y la evidencia para no sólo para el tema del diagnóstico y el tratamiento prehospitalario sino si podemos sumar en algún momento que nos aporte el hecho de cómo gestionar estamos hablando de las primeras seis horas yo tengo algunas preguntas porque hay sectores en el país que no sé el acceso la accesibilidad que tendríamos en las cámaras hiperbóricas y después en lo práctico que seguramente está claro bien bueno entonces empezamos rápidamente con el primer caso el primer caso se trata de una lactante de sexo femenino un mes y 29 días sin antecedentes patológicos previos a destacar y está alimentada con pecho directo el motivo de la consulta fue por un episodio de hipotonía generalizada de la enfermedad actual refieren que 30 minutos previo a la consulta estando en brazos de un familiar la paciente presentó un episodio de hipotonía generalizada de corta duración con una recuperación espontánea al ingreso a emergencia la paciente se encontraba estable y el examen físico en realidad se planteaba un examen físico normal sin alteraciones en el mismo de la reinterrogatoria a los familiares surge la familia refiere que estaban todos juntos en un día de tarde en el living de su casa en una reunión familiar y que en el medio digamos había una estufa leña como un método de calefacción pero no había otra persona sintomática en ese grupo familiar esto es como la primera parte no sé si quien de las dos profesoras va a iniciar a hablar bueno después estamos como no sé cuánto estaba programada la reunión pero bueno había algunos comentarios también de lo que ustedes presentaron anteriormente después si quieren lo dejamos para el final para este caso clínico uno diría bueno dentro de las hipótesis diagnósticas que tiene que tener el pediatra de urgencias o el emergencista que está evaluando un niño de corta edad que viene con una alteración del tono una es la intoxicación por monóxido por supuesto que no es la única eso tiene que ver se debe evaluar en el marco de otras serie de posibilidades diagnósticas imagino que bueno que este niño así como dice que el examen estaba perfecto que como ustedes saben es muy importante establecer los instrumentos que se utilizan para evaluar los niños en situación de urgencia supongo que tenía un triángulo estable que la hemodinamia estaba bien que ventilaba bien que su hemoglucotés era normal recordar que las alteraciones del tono en los niños pequeños de las primeras cosas que hay que descartar es que no tengan una alteración de la glicemia pero bueno cuando uno sigue con esa evaluación sistematizada está muy bien preguntar por ejemplo frente a este episodio si este niño tiene algún antecedente importante si hay algún dato en las pesquisas que llame la atención porque esto puede corresponder a cualquier cosa a mucha cosa a un episodio de mecanismo epiléptico puede ser el debut de una enfermedad de su niño pequeño cualquier cosa puede debutar así y también la posibilidad de que estuviera no solo intoxicado con monóxido sino también con sustancias hemos visto niños igualitos a estos intoxicados con cannabis intoxicados o sea que creo que de eso depende que nosotros hagamos primero frente a un niño estable que parecería que excepto el hemoglucotés no precisamos mucho más podamos hacer bien una exploración bien abarcativa de todas las posibilidades y muchas veces uno se va orientando y va viendo qué es lo que precisa a veces uno lo hace en forma escalonada no es que le hacemos un electroencefalo ya pero bueno ser bien focalizado el examen ver que no pueda corresponder a un trastorno del ritmo o sea esta edad de la vida muchas enfermedades se manifiestan de la misma forma y este me sirve de ejemplo para mostrar por qué cuando los reportes de intoxicados con monóxidos incluyen adultos es bien cierto que la cefalea es uno de los signos más importantes pero que no está presente en los niños pequeños porque es imposible que los niños puedan referir ese síntoma y eso es un elemento importante porque nos desafía más todavía en los niños más grandes y adolescentes sí podemos preguntarlo pero después en los niños menores de cuatro años es muy difícil que den el dato de que tienen cefalea bien no sé si bueno en relación al caso planteado justamente desde la toxicología es más fácil poder afirmar a qué a qué probables intoxicaciones puede corresponder sin duda el espectro de la patología pediátrica es mucho más amplio nosotros en toxicología esto puede corresponder a varias otras causas también surge fuertemente el ambiente el escenario también es de destacar que la cortísima edad de este paciente lo pone muy en riesgo y también otro elemento importante es poder realizar un diagnóstico adecuado y poder hacer un tratamiento que no represente un mayor daño para él porque ha tenido esa ese como es ese estado de hipotonía que puede corresponder a varias otras cosas y esa recuperación espontánea es algo que tenemos que tenerlo bien evaluado y bien presente en un escenario donde ninguno de los adultos estuvo sintomático entonces siempre decimos que en toxicología hay que tener un alto índice de sospecha para poder diagnosticar esta intoxicación porque justamente el título que ustedes pusieron fue vinculado a eso a la a los peligros invisibles entonces eso es como muy importante hay que sospecharla para poderla diagnosticar y poder entrarlo en ese en ese tripo de diagnóstico para poder diagnosticarlo adecuadamente bien seguimos un poquito más con este caso entonces se le hizo obviamente desde el SIAT se indicó paraclínica la realidad es que cuando llamaron la paraclínica que tenían era la carbocciomorilovina que era de 14% el resto de la paraclínica surgió luego donde lo que lo que destacamos en este caso es una cpkmb de 6,10 aumentada para un valor normal menor de 5 y las troponinas de 14,04 no sé si tienen algún comentario el resto de la paraclínica o algún comentario con respecto a eso en cuanto a gravedad y eso y la leucocitosis también está aumentada que puede ser otro también predictor de severidad exacto el laboratorio en la evaluación de estos niños para el profesional que está haciendo la evaluación que tiene que saber cómo sigue que le interesa saber si tiene algo que corregir si hay alguna pista para pensar en alguna enfermedad entiendo que estamos como bueno es una actividad pensada en el monóxido y está muy bien que como sabemos que hay un subdiagnóstico o sea que lo que levantemos esa bandera frente a un evento neurológico agudo como en este que se está presentando eso está muy correcto y yo estoy muy de acuerdo pero me parece que también si uno le interesa hacer una evaluación correcta que no hay que pensar nunca en una sola cosa porque eso se conoce como un error de anclaje pensar solo en una cosa dirigida eso genera errores entonces en este caso tiene que ser un laboratorio bien amplio que no solo nos va a servir para ver si encontramos algún perfil que nos oriente a la enfermedad sino que en ocasiones nos vamos a encontrar con alteraciones para corregir podemos encontrar trastornos iónicos que se expresen por alteraciones del tono alteraciones del medio interno entonces teniendo en cuenta todas las posibilidades eso el gran espectro de posibilidades incluir también no solo la carboxiomoglobina como un marcador teniendo en cuenta que si pensamos en el monóxido lo primero que tenemos que hacer es oxigenar al niño que con una FIO2 uno que eso es una cosa importante no importa si le ponemos una máscara con reservorio o un alto flujo el flujo no es tan importante como la FIO2 la FIO2 tiene que ser uno si pensamos en eso es la intervención que tenemos que tomar rápidamente mientras que sacamos el laboratorio pero acá podemos concluir que no tenemos un sodio para corregir que no hay alteraciones otras significativas también aprovechamos para ver lo que se habló anteriormente muy correctamente como plantearon Ale y Noel de todos aquellos elementos de laboratorios que son marcadores de severidad que si este niño además fuera un intoxicado con monóxido solo por su edad eso claramente ya lo pone en una situación de riesgo pero el hecho de que pudiera tener por ejemplo una CPK alta unas troponinas altas nos induce a nosotros que somos los que estamos con el paciente y que lo compartimos con ustedes muchas veces porque en equipo funcionamos mejor que hay que seguir con la evaluación entonces precisamos otros exámenes que hay veces que el niño se queda en un primer nivel no necesitamos seguir con el electro muchas veces llegamos a ecocardio que la radiografía de toras bueno eso es importante para hacer la evaluación de riesgo por ahora esto me parece que es un niño que hay que tenerlo monitorizado que hay que tenerlo muy cerquita que yo indagaría si en esa estufa había humo digo para lo que uno tiene que preguntar del ambiente si era solamente la posibilidad de monóxido o era en el contexto de humo incendio porque eso también cambia lo que nosotros hacemos ahí es muy importante la evaluación de la gasometría el valor del lactato que no lo veo pero seguramente es que yo no lo veo y debe ser normal porque si ustedes dijeron que era todo normal el lactato en estos últimos años ha cobrado mucha importancia en la evaluación de un niño con un evento como este vinculado con un óxido o algo disculpen a mi perro en realidad la gasometría los valores no la tenemos pero la gasometría fue referida como normal dato omiso pero no está pero porque fue referida normal no sé si Alba quiere hablar algo en cuanto a tratamiento no estaba mirando el chat y los comentarios de los colegas que están en el chat que estén tranquilos que alguno vamos a poder tomar para para ordenar esto que tanta que tanto los los preocupa también por las distancias ¿no? pero sigamos un poquito con el caso Alejandra me parece que tú estabas planteando algo del lactato sí exactamente que en realidad muchas veces también nos pasa de que la gasometría las muestras no en este caso pero en otros lugares la informan sin lactato importante saber de que es importante el lactato como ese predictor que puede ser de elementos de severidad y la troponina aumentada por sí sola puede hablar de ese daño esa afectación de ese movimiento que hay en las enzimas a nivel cardíaco y que puede que habla de una afectación cardíaca que no significa que sea permanente pero sí que hay un sufrimiento a nivel del miocardio que hay que tenerlo en cuenta también en este paciente lo otro que creo que está interesante también que cuando uno saca la muestra de carboxiemoglobina en un paciente que previamente estuvo oxigenado de lo que nosotros pudimos evaluar para la revisión de esta publicación que hacía referencia a Sergio al inicio vimos que bueno que lo aprendimos además con ustedes con los toxicólogos que obviamente la carboxiemoglobina descendió si nosotros oxigenamos adecuadamente al paciente pero ahí también cobra bastante valor esto que se está conversando porque la carboxi no va a ser tan alta porque hay que saber en el contexto y en el tiempo que se extrajo pero sin embargo de esto que estamos conversando si va a estar alterado entonces me parece que es valioso que eso lo incorporemos también porque no es que lo vayamos a asimilar como igualito pero que podamos interpretar ese laboratorio en el contexto entonces a nosotros ya nos ha pasado que hemos tenido niños intoxicados severos con monóxido donde se hizo bien el tratamiento prehospitalario entonces la carboxi no fue no hubo tanta correlación entre la clínica que eso también lo hemos aprendido con nuestros compañeros amigos toxicólogos y que por eso ellos tienen sus indicaciones de cámara que muchas veces son clínicas pero sin embargo que también lo mostramos en el trabajo esos niños tenían lactato alto tenían la CPK alta o sea que nosotros tenemos que tomar esos datos también como que son marcadores de severidad que además es de las cosas novedosas que ha traído la literatura exacto tener en cuenta que esta paraclínica se tomó más o menos 20 a 30 minutos luego del episodio más o menos pero que es como bien decía hay siempre un lavado como decíamos al principio cuando se sale saca al paciente del lugar de la fuente de exposición cuando se traslada todo eso ya hace que empiece a desenter ese valor de carboxi este paciente obviamente le habían realizado oxígeno como primera medida y el paciente finalmente como para acelerar un poco la historia pasa si querés Ale recibió tuvo indicación y recibió cámara hiperbárica en la evolución dado que la clínica más allá de obviamente la carboxiomoglobina ya la clínica era un indicador de cámara hiperbárica y lo que mostró en la evolución que se quedó 48 horas ingresado presentó una curva de spk y troponinas con claro descenso tuvo una buena evolución y se realizó alto domicilio con una resonancia nuclear magnética de cráneo pendiente no sé si quieren comentar algo de este niño o pasamos al segundo caso yo te diría María Noel de cerrar acá los casos y que hablen ellas a ver según lo que están preguntando no sé Patricia o Alba bueno hay algunos comentarios en el chat en relación a la hipotonía a lo que comentaba Patricia de la importancia de ese signo guía en pediatría esto de no centralizarse como pediatras solo en el monóxido me parece otro elemento importante también destaco y aprovecho a saludar a la doctora Paciotti que hemos compartido un montón de ateneos por monóxido que señala que tuvo que ha tenido pacientes similar a este y que aparece en forma un poco colateral el diagnóstico de intoxicación por monóxido creo que este ha sido un año particularmente frío y entonces tenemos unas cuantas intoxicaciones por monóxido de carbono tan más altas que en años anteriores y siempre destacar la importancia de poder visibilizar esa intoxicación y lo otro que me surge de un poco tomando lo que está citado en el chat que hay colegas que señalan el tema de las distancias en verdad esto es una una intoxicación que requiere de un laboratorio este para poder hacer el diagnóstico pero también el diagnóstico de sospecha y de exclusión de otros diagnósticos este debe estar presente y siempre este como como antídoto el oxígeno como decía la doctora de Alorzo este poderlo instalar precozmente y con una FIO2 de uno verdad eso es como algo para hacer antes de plantear un traslado a la cámara hiperbárica que tiene distintas características porque no solo hay que pensar en la distancia sino que en pediatría también hay que pensar si hay otros familiares afectados con qué magnitud de afectación si pueden entrar a la cámara o no este y en este sentido Uruguay tiene poca disponibilidad en las cámaras ahora existe una en Maldonado que viene también a traer un poco de ordenamiento territorial en esto siendo que es muy importante en las cámaras hiperbáricas la presión de administración del oxígeno ¿no? este solo la del hospital militar tiene la la presión de dos atmósferas que es una de las que se relaciona con una mejor evolución de estos pacientes nada más por mi parte simplemente quería destacar esto fue tan como una presentación tan completa la que hicieron Noel y Alejandra que no hay como muchas cosas por lo menos desde mi parte para aportar lo que quería era tal vez que es un detalle pero tener en cuenta que como en nuestro medio y ellas pusieron énfasis en esto de que increíblemente porque es una diferencia con otros lugares del mundo los intoxicados con monóxido en nuestro país hay un porcentaje significativo ¿no? que están vinculados a ese dispositivo que no es de calefacción sino que es este el termofón a llama o el termofón a gas hace que primero que lo veamos durante todo el año aunque siempre va a predominar en invierno pero que también y esto desafía los resultados del mundo hay muchos escolares grandes y adolescentes que son intoxicaciones individuales no están en una colectiva como lo clásico que siempre aprendimos nosotros y siempre vimos tal cual lo mostraron ustedes porque eso es lo que se ve habitualmente con los métodos de calefacción es toda la familia que está afectada pero cuando es el termofón muchas veces en un lugar como ustedes describieron cerrado sin ventilación que a veces está mal instalado lo que nosotros vemos y también en Maldonado han visto mucho y es que es un caso es un paciente intoxicado es como un patrón que parece uruguayo porque no sé uno es rarísimo porque uno quedó siempre con eso de que la intoxicación por monóxio era colectiva y sigue habiendo pero de la casuística nuestra que va a salir ahora en archivos van a ver que casi todos fueron individuales no fueron colectivas perdimos ese patrón porque estamos pegados al termofón esto que tú decís Patricia es bien importante porque la aparición de esa fuente es de hace unos cinco o seis años esa fuente viene como en aumento y eso se explica por una mala instalación en forma inadecuada de un dispositivo que tiene una finalidad en el hogar muy importante pero que está mal instalado porque se instala dentro o dentro del baño o dentro del propio domicilio los calefones deberían estar instalado fuera o o incluso nosotros tenemos poco desarrollado quiénes son los que instalan quién autoriza digamos como cuestiones preventivas que escapan a la reunión pero digamos sería muy importante tener estos datos Patricia y poder hacer una comunicación conjunta para obviamente para nuestra autoridad sanitaria que ya lo hemos hecho pero también para lo que sería el Ministerio de Industria y Energía porque alguien debe poder tomar acciones preventivas concretas con este tipo de escenarios de intoxicación que los calefones en baños y en niños grandecitos y adolescentes son las más graves que tenemos incluso hay chicos que han fallecido en el departamento de Maldonado que fue como un departamento índice de todo este tema entonces me parece importante y quería tomar algunos comentarios que están en el chat Patricia que van para ti ah bueno estás escribiéndola en relación a las resonancias Patricia está con una crisis de estornudos escribía lo que vivimos de que habitualmente trabajamos en equipo con los toxicólogos que a veces tenemos la suerte de que estén con nosotros que sabemos que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y bueno ayer estaba Alejandra nomás en el pase de guardia en la guardia contar con ellos es la verdad que es un lujo y tomamos decisiones juntos en la guardia o a distancia o sea no somos nunca el pediatra en solitario que decide en el momento en la oportunidad se trabaja juntos a veces hay dificultades dependiendo un poco de la hora del arribo del paciente no es lo mismo que venga a las 2 de la mañana que el paciente llegue en la mañana o sea que llegue de madrugada que llegue de mañana entonces bueno pero como mostraban hoy se habla de mayores resultados en determinado periodo pero siempre nos dicen los toxicólogos que pudiendo coordinarla en las primeras 24 horas eso es lo que yo tengo entendido ustedes me dirán si es así estamos como bien entiendo que hay veces que el estar alejado de la cámara hiperbárica cuando uno tiene un paciente que tiene indicación formal es todo un periplo yo lo sé porque nos han mostrado pacientes que de verdad hacen muchos kilómetros para llegar a la cámara hiperbárica y eso es un problema pero bueno me gustaría que nuestras compañeras toxicólogas que ellas esto las consultamos muchas veces por las indicaciones de la cámara agilitamos hacemos todas las gestiones para ver si podemos hablar con Melina que es la que está en la cámara a ver si lo podemos agilitar cuando nos parece que un paciente se va a beneficiar mucho y entiendo también lo que escribió Lili en el chat que también para nosotros poner un niño hacer una resonancia implica los niños pequeños y yo diría que casi todos tienen que ser muy grandes adolescentes que eso implica sedar al niño hay que dormir podemos hacer la resonancia entonces también para nosotros eso es una dificultad bueno ¿me escuchan? ¿sí? Sí quiero agradecer la verdad que ha sido muy productiva esta reunión incluso con el tiempo la verdad que quiero agradecer a todos los colegas que nos están acompañando un tema muy complejo con mucho impacto y me gustó incluso las conclusiones lo que han comentado las profesoras me parece que es importante trabajar en prevención pero también ver que hay determinados puntos críticos en prevención que hay que tratar de hacerlos más visibles y bueno desde la sociedad estamos súper comprometidos en trabajar en eso me parece que de aquí en adelante lo que podemos hacer es justamente tener un documento para llegar y que ojalá seamos escuchados y tomados en cuenta lo fundamental como ya lo sabemos es prevenir los puntos críticos de la cámara hiperbárica ya lo plantearon me parece que era otro elemento fundamental para destacar el alto índice de sospecha y bueno y lo otro que es muy pero muy importante es el trabajo en equipo esto está clarísimo nosotros contamos con el apoyo de los toxicólogos en todo el país y bueno que esto de a poco se pueda ir amando y que los colegas que hoy por hoy estaban con esta dificultad de la región que estuvimos hablando Maldonado Cerro Largo Minas y el resto del país podamos tener un poco más de herramientas para trabajar en eso les agradezco muchísimo muchísimas gracias María Noel muchísimas gracias Sandra Patricia muchísimas gracias y Alba la verdad que hoy nos llevamos muchas cosas para hacer y un gran aprendizaje esto va a quedar va a quedar en el canal de YouTube de la SUB o sea que eso va a estar muy bueno para poder replicarlo me parece fundamental también informarles eso ¿sabes doctor desde la SUMETOX hicimos unas actividades una de ellas fue creo que en el 2021 en pandemia que tendríamos que buscar esas grabaciones porque también fueron sobre monóxido de carbono también tuvimos una actividad que la hicimos con la profesora adjunta de la cátedra y jefa de la de la cámara hiperbárica de acá del militar que y con un ceteísta que estaba especializado en OAS entonces me parece que poner a disposición de de los pediatras sobre todo los que están también alejados para que bueno puedan ir discutiendo entre ustedes y ver si se puede usar el OAS si está disponible es decir cuando sí cuando no creo que tenemos mucho para para poder aportar este y ayudar a los colegas y a los pacientes que están este lejos de de los puntos centrales perfecto bueno muchísimas gracias si les parece por cerrar por aquí y en un momento tenemos otra reunión científica más muchas gracias hasta luego gracias